Cuando nos vamos a comprar un piso o bien tenemos mucho dinero ahorrado y lo pagamos en efectivo o por el contrario tenemos que recurrir al banco para contratar una hipoteca. Sin embargo hay una tercera alternativa que poca gente conoce, pactar directamente los pagos con el vendedor. Podemos establecer unos plazos para realizar esos pagos y así nos evitamos los gastos de la hipoteca. Este tipo de compraventas son muy poco habituales en España pero la ley las permite. Para que todo quede claro desde el principio eso sí hay que redactar un contrato privado en el que se estipulen la cuantía de los pagos y los plazos que el comprador deberá cumplir. Generalmente el comprador puede entrar a vivir en la vivienda que ha comprado desde la firma del contrato, se puede decir que el vendedor se la cede a cuenta. No obstante estos acuerdos privados tienen algunos inconvenientes. Si el contrato no se ha elevado a escritura pública, es decir, si no hay un documento firmado ante notario, la casa podría ser vendida a otra persona o embargada por el Estado en el caso de que por ejemplo el vendedor tenga deudas con la administración. Para el vendedor la desventaja es que no va a percibir el importe total del precio en el momento de firmar el contrato. Además seguirá vinculado a esos pagos hasta que se terminen, algo que con la hipoteca no pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!